de la mañana. Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Bienvenidos. Al que cree. Al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Comenzamos. Contra viento y marea Así voy caminando mil batallas ganando. Pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea. Contra viento. Así voy por la vida. Mis canciones cantando. De la gloria de Dios. El poder del Creador. Ay despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Este mundo fue creado por la mano de Dios. Por la mano de Dios. Ay despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Este mundo fue creado por la mano de Dios. Por la mano de Dios. Contra viento y marea. Contra viento y marea. Así voy navegando. Boga a boga mi barca. No le temo a boga mi barca. No le temo al ancho mar. No le temo al ancho mar. Contra viento y marea. Así voy predicando miles de almas ganando. Para el reino de Dios. Para el reino de Dios. Ay despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Que solo hay salvación. Si aceptas a Jesús. En tu corazón. En tu corazón. Ay despierta humanidad. Despierta. Escucha esta gran verdad. Que solo hay salvación. Si aceptas a Jesús. En tu corazón. Muy buenos días. Muy buenos días. Vengan todos ustedes esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Les saludamos con muchísimo gusto. En esta mañana. Oiga ya es que. Viernes. Gracias a Dios que es viernes. Y es de quincena. Santo Dios. Viernes catorce. De. ¿Sepiembre? De agosto. Ya veros. De agosto. Para el próximo. Bueno para el próximo verdad. Si ya. Y ya vamos a estar para el día del grito y tal. Si. No hombre. Estamos preparando. Las fiestas patria. Tenga fe. Si vamos a llegar. Tenga fe. Si vamos a llegar. Si porque la gente está muy desanimada. Están los problemas. El dólar. Las cosas. Todo. Todo difícil. Pero. De eso vamos a hablar precisamente hoy. De tener fe en Cristo Jesús. De tener fe en que para Dios no hay nada imposible. Pues les saludamos con mucho gusto esta mañana. Mi estimado Felipe. ¿Cómo estás? Muy contento pastor. Buenos días a todos nuestros amables redes. Escucha. Le damos esta mañana la bienvenida a esto que es Tiempo de Respertar. Y no se olvide que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y pues hay que gozarnos y deleitarnos en la presencia de nuestro Dios. Así es. Gracias. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes queridos amigos. Está también con nosotros el Flaco. ¿Cómo estás Flaco? Muy bien y de buenas. Y pues como siempre agradecido con el Señor por todo lo que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Y pues le bendecimos. Les saludamos en este día. Esperamos pues que disponga su corazón para ahora sí que estar esta hora en presencia del Señor. Así es. Pues gracias. Gracias por sintonizarnos. Recuerde que al que cree todo le es posible. A través de 105.1 de FM transmitimos Tiempo de Despertar para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos. No todos los Estados Unidos. Todos los Estados Unidos. Sí. No cual sur. Todos los Estados Unidos. Gracias. Gracias por escucharnos. Ayer platicaba con unas personas allá del norte de los Estados Unidos de Seattle. En Tacoma precisamente. Y me decían este. Ya lo estamos escuchando. Obviamente por internet. Obviamente por en YouTube. Bueno está bien. Gracias. Las cosas que nos escuchen. Y les saludamos pues con mucho gusto en esta mañana. Deseando que la bendición de Dios esté con ustedes. ¿Por qué no empezamos orando y clamamos a Dios y le decimos Padre Celestial? Dios mío en esta mañana venimos delante de tu presencia. Venimos pidiéndote en primer lugar perdón por nuestros pecados y gracia y misericordia para este día Señor. Bendice Señor este tiempo en la radio con sabiduría del cielo y entendimiento de lo alto. Con revelación fresca de tu santa palabra Señor para que podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros y poder aplicarlo en nuestras vidas. De nada sirve saber si no lo aplicamos Señor. Bendice pues nuestras vidas y la vida de cada persona que nos escucha. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amigos pues gracias por sintonizarnos. La Biblia es maravillosa. La palabra de Dios nunca nunca dejará de ser. Dice allá en el libro de Isaías capítulo 40 versículo 8. ¿Se acuerda usted mi estimado Felipe que dice esa parte de la Biblia? Dice Isaías 48. Dice que no, pueden pasar muchas cosas, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Sí? Entonces, yo quiero leerle ese versículo. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esto es importante. La palabra de Dios se sostiene por sí misma porque es palabra del Señor. Y aun cuando han pasado los años, ¿y cuántos años? Dos mil años. De que del Nuevo Testamento, del último libro que se escribió. ¿Sí? Del último libro registrado en la Biblia. Han pasado ya casi dos mil años. ¿Sí? Y todavía sigue vigente. Sigue vigente. Sí, y todavía sigue vigente más lo que se acumule. ¿Sí? Pero mire lo que dice en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 13. Dice. Sí le dije, este, Primera de Tesalonicenses, versículo 13, ¿verdad? Dice, porque de él doy testimonio, dice, de que tiene gran solicitud por vosotros. Se me hace que estoy equivocado. Ajá, 4.13 dice. Así. Tampoco queremos, hermanos, que ignoreis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Exactamente, eso es lo que quiero que usted esta mañana comprenda. Que sí hay esperanza, a pesar de las cosas que están pasando, a pesar de las situaciones que estamos viviendo como nación y como estado y como ciudad y como familia. Porque yo quiero, no queremos ignorarlas. O sea, no ignoramos que sí efectivamente están sucediendo situaciones adversas, problemas financieros, económicos. Entonces, ciertamente hay también problemas de salud, y ahora con lo de la famosa reforma sanitaria, ¿verdad? Usted sabe, dice, pero pues, ¿cuál es el problema si yo ni tenía seguro social? No, 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 pero ¿cuánta gente tiene seguro social y tienen este acceso o tenían acceso a las medicinas, a los medicamentos, aunque fuera unos cuantos? Pero ahora se está restringiendo todo esto más, y se está restringiendo la atención médica de algunas enfermedades. Y esto, pues, a la larga va a causar problemas, porque además se vienen planeando ciertas situaciones en cuanto a la pensión de los trabajadores. Y si es un problema lo que estamos pasando ahorita, lo que viene, no se ve nada agradable. Porque, como quiera que sea, para muchos, para mucha gente, la gran pensión que les daban, alcanzaban a ir a la playa, ¿verdad? ¿Cuánto es la pensión? Como mil pesos, mil quinientos, seis, o dos mil pesos. Sobre dos mil. Cada quincena. Sí, cada mes. Cada mes, santo, Dios, yo pensaba que cada quincena, yo dije, no, 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 no. Hoy es tiempo, hoy es día. No, santo, Dios, pues, entonces, fíjese, yo todavía estaba creyéndole a los angelitos, este, y pensando que, que este, que era, era muy buena su pensión. Pues, pues, la verdad es que todo eso ha desfalcado las arcas, pero es, no es esa pensión. Es la pensión que se dieron algunos, que todavía están por ahí, y que ganan, este, cincuenta y cinco mil, setenta y cinco mil pesos, de, sin trabajar. Santo Dios, o sea, eso, eso, eso son, esas son pensiones que, que se autodieron solitos, igual que nuestros famosos diputados y, y nuestros senadores, que cenan muy bien, eh. La verdad, digo, vas, oiga, no, sí, sí, sueldos de, estaba viendo los comparativos, de cinco mil a seis mil pesos diarios, cuando, este, acá, un buen trabajador, si acaso, cien pesos, doscientos, póngale. Doscientos, más bien pagados. Ya, 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 muy bien pagado, y dice, no, 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 la verdad es que uno dice, ¿qué está pasando? Uno ve todas estas situaciones, no, no es ciego tampoco, para, para ignorar esto, pero, yo quiero decirles, queridos amigos, que nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, o los que estamos estudiando la palabra de Dios, tenemos una esperanza, tenemos esperanza en que las cosas van a estar mejor. Dice este versículo trece del capítulo cuatro de primera de Tesalonicenses, eh, dice, tampoco queremos, hermanos, le está, le está escribiendo Pablo desde, desde la ciudad de Corinto, a él, él está en Corinto y les está escribiendo a, a los de un pueblo que se llama Tesalónica, una ciudad ahora, dice, no, no queremos que, y, que ignoréis acerca de los que duermen, sabe, está, está hablando acerca de los que se mueren, porque, para que, que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, dice, nosotros sí tenemos esperanza, sí, y no queremos que ignoréis, porque dice, o sea, es cuatro, seis, ¿qué dice? Por falta de conocimiento, versión, bueno, ¿qué, y qué, pero bueno, no dice nada más eso? Si usted, si usted, si usted se pone a leer ese versículo, o está tremendo, sabe, está refiriendo a la ignorancia y las consecuencias de, de ignorar, las consecuencias de ignorar la, la palabra de Dios, lo tienes, mi estimado. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Dice, dice, porque olvidaste la ley de Dios, wow, porque olvidaste la palabra, eso es básicamente eso, porque olvidaste la palabra, yo me olvidaré de tus hijos también. Te voy a echar del sacerdocio, ya no vas a poder interceder delante de mí, wow, dice, dice nomás, ¿sabe por qué? Por falta de conocimiento, pereció mi pueblo. La ignorancia, amados, produce una cosa importante en el ser humano, la duda. Si usted ignora algo, usted le entra la duda. Si usted ignora algo, usted ignora, ignora si lo aman, le entra la duda, ¿verdad? Le entra la duda. Dice, ¿será que sí? ¿Verdad? Igual, la duda siempre va a carcomer la seguridad de una persona, ¿por qué? Porque ya no tiene confianza en sí mismo, no tiene confianza en su trabajo, no tiene confianza en lo que sigue. Mire, por ejemplo, alguien no sabe que le dijeron en el trabajo, van a despedir a cinco, pero usted no sabe que es uno de esos cinco y está dudando. ¿Por qué? Porque no sabe. Tiene ignorancia en ese aspecto. Y usted dice, ¿seré yo acaso, maestro? ¿Seré yo acaso el siguiente que van a correr aquí? Wow. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Dice, nosotros tenemos una seguridad, nosotros tenemos una esperanza que se llama Jesucristo. Dice el Salmo 62, versículo 5. Ese sí lo tienes, Felipe. ¿Qué dice? Dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza. ¿De quién es la esperanza nuestra? ¿En quién está fundada nuestra esperanza? En Cristo. En Cristo. Por eso él le dice, el rey David le dice, alma mía, se dice a sí mismo, ¿sí? ¿Sabes qué? Deja de estarte preocupando. Mire, muchas de las, de las, de los problemas que hoy tenemos se deben a la preocupación. ¿Sabe qué es preocupación? Ocuparse antes de tiempo. Usted ya está ocupado con algo antes de que le llegue, ¿sabe? Porque dice, pre, pre es antes, ocupación, pues sí, ahí está. Entonces, usted se está ocupando de cosas que todavía no suceden y a lo mejor ni van a suceder. Y usted ya está asustado, ya está diarrea, ¿le dio? Sí, ¿sabe? Entonces, no, oiga, no, 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 no se preocupe, confíe, ponga su esperanza en Dios. Voy a ir a una pausa y regreso, no le cambie. Tiempo de despertar, Dios le bendice, volvemos en un minuto. Al que cree, todo le es posible, es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. 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 Te sientes hueco por dentro, hay un vacío muy grande en ti. No vives tan solo, existes, y ya lo has probado todo. Te sientes solo y muy triste, no quieres vivir así. Que no sigas sufriendo, escucha esta invitación. Porque no vienes a ver, porque no vienes rendido, estás sufriendo porque quieres. Dile que tienes muy herido, dile que el diablo te golpeó, y que vienes arrepentido. El que te tomará en sus brazos, y te dará felicidad. Continuamos, continuamos queridos amigos, buenos días, gracias por sintonizarse en esta mañana. Esto es tiempo de despertar. Nuestros teléfonos, mi estimado Alfred. Teléfonos en cabina, 324-4466, y solo para mensajes o whatsapp, 4433-2505-68, llámenos. Felicidades a todos los que están cumpliendo años, me dicen, pastor, por favor, salude a mi esposa, dice por aquí, alguien, y dice, está cumpliendo años. Blanquita cumple años, Blanca Martínez cumple años, ¿cuántos cumple años? 20 años, dice, bueno, felicidades, el Mateo ya cumple 10, y ella se quedó en 20, está bien, felicidades, gracias a Dios por su vida. Saludos también a la señora Norma Angélica Mejía, dice, su esposo Raúl Martínez, la manda a saludar de allá de Tarímbaro. Saludos, don Raúl, gracias, gracias por estar con nosotros esta mañana, y ahí está el saludo para su esposa Norma Angélica. Gracias por sintonizarnos también, un saludo, dice, allá a la gente, a las enfermeras del Seguro de la Salida Charo. Saluda a todos, a todas las enfermeras, de ahí, los médicos también, y bueno, pues, sobre todo a los pacientes. Dios les bendiga a todos, les dé gracia delante de él y delante de la gente. Es importante, es importante la gracia que Dios nos da, fíjese, el favor de Dios delante de él y delante de la gente. Dice de Jesucristo la palabra de Dios que él crecía en gracia delante de Dios y delante de la gente. Wow, eso quisiéramos tener todos, y usted lo puede tener si usted le pide a Dios, si usted se acerca a Dios, porque si usted tiene a Dios en su corazón, usted será una persona en quien empezará a dar fruto del Espíritu Santo, decíamos el día de ayer, y uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo, la amabilidad, el amor de Dios y la paz de Dios. Una persona que tiene el amor de Dios es una persona amable, que a todo mundo le cae bien, y dice, yo quiero estar con esa persona, ¿no? Pero si usted es gruñona, usted es gruñón, dice, no, pues ese, no, con el flaco yo no quiero estar, sí, no, 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 y luego, wey, y la esposa, pues, su pobrecita, no, entonces, vea la situación, por eso, señor, danos gracia delante de la gente y delante de ti, dice, dice la palabra de Dios. Así que, saludos, saludos a Susi Ábalos también, a Lisbeth Vivanco, Rocío Mosqueda, Roxana Acosta, muchas gracias, gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, y, pues, qué bueno que nos están llamando esta mañana. Siga marcando, por ahí tenemos nuestros teléfonos, otra vez, mi estimado Alfred. Teléfono en cabina, 3-24-44-66, y solo para mensajes, 44-33-25-05-68. Y, bueno, pues, este, mi estimado, este, Felipe, la misión de, de, de allá, de, de. El Salitre, el Salitre, San Sebastián, ahí están, están juntos, y, eh, mañana, Dios mediante, por ahí estaremos, vamos a, a iniciar, esperamos que la gente que nos escucha ahí, alrededor de esta, en la comunidad, pues, nos acompañe por ahí, ya hemos estado invitando a algunas personas, hemos visto milagros, ya empezamos a ver milagros ahí, y, pues, la invitamos, porque estamos creyendo y confiando en un Dios vivo, santo y poderoso. Es que, es que cuando la, el poder de, el poder, lo vuelvo a repetir, el poder de Dios llega a cualquier lugar, a cualquier persona, este, milagros suceden, milagros suceden. Yo sé que esa misión de ahí, de, del Salitre, y todo ese, de ese rumbo, cerca de Chucándiro, también será un lugar donde la palabra de Dios corra por su gracia, por su amor y su misericordia, y más gente sean alcanzadas para, para el soporte, sí, para que Él sea glorificado. Y, bueno, pues, a todos los que quieran ir de Fuente de Vida, o si usted nos quiere acompañar, este, vamos a tener, este, ¿cuántos autobuses van a ir? Están yendo muchos autobuses. Van, van unos diez autobuses, ¿no? Pero ellos van por su cuenta. ¿A qué le va a hacer allá a las tres? A las tres de la tarde estaremos iniciando por ahí, así es que les invitamos con mucho gusto, y con todo el deseo de nuestro corazón, de veras, porque va a ser una fiesta, y ahí va a ser una fiesta porque ahí está el, el, el invitado de honor. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Ok, entonces, jóvenes, señoras y señoritas, este, están invitados, este, allá a, a la inauguración de esta misión en, en el Salitre. Y, bueno, pues, le damos gracias a Dios también por su vida, querido amigo o amiga que nos está escuchando, Señoras y señores, señora Reina, dice, felicidades, gracias, gracias a Dios por su vida. Carlos Várquez, de Lomas de Tecnológico, también, bendiciones. Eh, mire, estamos hablando acerca de, de la confianza, la seguridad en Cristo Jesús. Eh, pasamos muchas situaciones difíciles nosotros, y, 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 le, le voy a decir, y aunque usted no lo quiera, problemas van a seguir viniendo. Eh, como las tormentas que caen en estos días, ¿no? Ay, que tormentones han caído. Eh, y, 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 este, hasta parece que la diseñaron, este, eh, no, ya le iba a decir una cosa, pero no, 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 no. Eh, sí, como que se vino la suegra a la casa, ¿no? Ay, santo Dios. Es una tormenta, pero a toda tormenta sigue la calma, ¿no? La calma. Sí, viene el arco iris, ¿sí? ¿Por qué estás tan triste, mi estimado Felipe? Tan triste, me está pensando en su ser. No, hombre, Dios es bueno. Y, y entonces, le, le, le decía yo, sí, es cierto, van a venir tormentas, van a venir problemas, pero confíe en Dios. Mire, cuando David escribe los Salmos, casi, casi todos los Salmos son en medio de las pruebas más difíciles que tuvo. Ahí, eh, escribí los mejores Salmos. El Señor es mi pastor, y nada me faltó, ¿sabe por qué? Porque la cosa estaba dura, sí. Dice, eh, eh, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, de los que me están agrediendo, dice. Pero yo tengo esperanza en, en que, dice, eh, eh, ah, dice, ah, un, ¿cómo dice el versículo cuatro? No temeré, dice. No, ajá, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Exactamente. Tu vara y tu callado, ¿qué dice? Me infundirán aliento. Me infundirán aliento. ¿Qué es el aliento? ¿Qué, de qué está hablando aquí? Eh, si usted ve el versículo dieciocho del que estamos leyendo, del que, de primera de Tesalonicenses cuatro, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Con la palabra de Dios, sí. Alentaos, y dice, tu, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué es lo que quiere decir? Me dan vida. Me dan ánimo. Ánimo. Ánimo es lo que necesitamos, sí. Usted necesita ánimo. ¿Por qué? Porque cuando se desanima, ¿sí? Se desanima, entonces usted ya no quiere hacer nada. Y es que ya caí en la depredo, doctor. Ay, sí, está bueno. ¿Y qué está haciendo? Pues nada, aquí acostado, acostada aquí. ¿Y cuánto tiene que decir? Esta mañana. No, ya tengo ocho días que no voy a trabajar. Santo Dios. No, 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 no. Pues ya te rescindieron el contrato. No, pero es que ya tengo mi negocio y no he abierto. Ah, bueno, está bien. Entonces, mire, es impresionante la cantidad de problemas que vamos a pasar. Pero si usted está confiando en el único y sabio Dios poderoso, el que nos puede sacar adelante se llama Jesucristo. Porque ante cualquier situación... Jesucristo es la solución. No, no se olvide de este mensaje. Cualquier situación, por muy difícil que sea, para Dios no hay nada, nada imposible. Así que yo no sé qué está pasando esta mañana. ¿En dónde está parado esta mañana? ¿Sus problemas cómo son? ¿Su salud cómo está? Yo no sé nada. Pero el que sí lo sabe todo es mi Dios. Y a Él no se le escapa nada, nada de su... Imagínense que en el cielo digan, ¡Ay, pues no tenemos dinero para el presupuesto de este año! ¡No, hombre! Es que el petróleo subió. ¡No! O bajó el petróleo. No, no. Puede bajar o subir los petróleos, todo lo que quiera. Pero a Dios no se le escapa nada de su mano. Sí. Él tiene poder para bendecir, para sanar, para restaurar. Dios le bendiga. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Tiempo de despertar. Volvemos en un minuto. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. ¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Tu situación es difícil? ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo. Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos a las seis de la tarde en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. ¡Te esperamos! Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Con la Biblia en mis manos No he encontrado el camino Fue Jesús que me ha salvado Y ha castiado mi destino Con la Biblia en mis manos Vivir sueños en mi mente Este mundo no me asombro Listo está en tu presente Yo sé que hoy soy un triunfador Yo sé que hoy soy un triunfador Cristo está en mi corazón Y seguiré cantando Solo a Jesús Pues fue por ti y por mí Que él murió en la cruz Con la Biblia en mis manos Voy cruzando la ciudad Continuamos, queridos amigos Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana Saludos a todos los que cumplen años Felicidades Felicidades Dice Emanuel Cumple diez años Dice su mamá Roxana Acosta Felicidades Bendiciones Gracias a Dios por su vida Y qué bueno Qué bueno que nos llaman Y que ya se despertaron también Saludos a mi amigo Rodrigo Medina Que dice Ya se levantó Dice Pastor ya estoy en pie Bueno Saludos Gracias Bendiciones Bendiciones También a este A la señora Hilda Reyes Dice su hija Dice por favor doctor Dice Dice Ayúdeme a orar por ella Está pasando situaciones Todos pasamos por situaciones difíciles Y eso Amigos No obsta Para que nosotros Sigamos creyendo en el Señor Y esperando en Él De hecho la palabra Esperanza Es parte de la fe Porque dice Es pues la fe ¿Qué? La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se espera La certeza De lo que se espera Estoy seguro De que lo que espero Vendrá ¿Y qué estoy esperando? Yo espero que usted Yo espero que usted Espere cosas buenas Sí No esté esperando lo malo Porque lo que usted Espere Es lo que usted Está creyendo Y lo que usted En lo que usted cree Es lo que usted Le va a venir Ay es que Es que a mí Todas las cosas Me salen mal Le van a seguir saliendo mal Sí Es que me estoy Muriendo de cansancio Se va a morir Sí, sí, sí Lo que usted Lo que usted Esté esperando Dice Dice Job Capítulo 3 Versículo 25 Lo que tanto temía Fue lo que me vino A suceder Exactamente Mire, yo digo Si el famoso justo Job Que era No por lo que yo digo Sino por lo que dice La Biblia Por lo que dijo Dios De él Dijo Mi siervo Es justo Wow Imagínese Dios Dando testimonio De una persona Así Y estaba Temeroso Hágame el favor Y aunque Le estaba Platicando Dios con Este Con el satanás Y le dijo Este No has considerado No has visto A mi muchacho Mira Es cosa seria Este sí No como hay otros Por ahí Pero este sí Este sí Y le dijo Ah sí Pues así Quién no Pues tú ¿Qué dice? Tú le acercas Le has llenado de todo Sí Le has dado bendiciones Y luego le acercas Alrededor Para que yo no me pueda acercar Wow Mire que Es Le dice Has puesto vallado Alrededor de él O sea Lo has cuidado Lo has protegido Mire Yo le voy a decir una cosa Yo me siento como Job Sí Me ha bendecido Y ha puesto Protección alrededor de mí Le platico una cosa No Este En secreto Sí Me hablaron Este En estos días Me llegó un mensaje Y me dice Pastor Este Yo trabajo en seguridad Personal de pastores Y este Y me gustaría Este Darle seguridad A usted Y Como de qué estamos hablando Porque no entiendo Mi no entender Mi no comprende Entonces Entonces Este Me dice No pues De seguridad O sea Yo soy su guardaespalda Le digo Mi estimado Mi estimado amigo Le digo Yo tengo la mejor seguridad Sí Ella es El ángel del Señor Acampa Alrededor de los que le temen Y los defiende Wow Yo tengo un defensor Que es mi Dios Ok Ciertamente Estamos expuestos A los peligros Pero Mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Dice la palabra de Dios No lo digo yo Lo dice la palabra del Señor Mayor es el que está En nosotros Que se llama Jesucristo Que el que está en el mundo Usted confía en Dios Ahora Sea prudente No se meta Donde no lo llaman Dice El onceavo mandamiento Según el doctor Elías Sí No se No se Meta Donde no le llamen Así Sea prudente Fruto del Espíritu Santo No me lo digas ¿Sabe por qué? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque Este Muchos de nosotros No confiamos En nosotros No confiamos En Dios ¿Sí? O confiamos Más en el En el ser humano Pero la Biblia es bien clara Jeremías 17 5 Dice Maldito el hombre Que confía En el hombre ¿Sí? Y bendito El hombre Que confía En Dios ¿Sí? Entonces Querido amigo Omeja me está escuchando Ponga su confianza En Dios Yo sé que está pasando Tiempos difíciles Dios también lo sabe Pero él dijo Allá en 2 Corintios Capítulo 12 Versículo 9 Bástate Mi gracia ¿Por qué? Mi poder se perfecciona En las debilidades En tu debilidad Querido amigo En tu problema En tu situación difícil Dice Dice Bástate mi gracia Porque Dios nos da gracia Para salir adelante Del problema Ante cualquier situación Jesucristo es la solución Pero te voy a decir Que cualquier prueba Cualquier situación difícil Que Dios permite Que pases ¿Sabes qué? Juntamente con la prueba Dios te da La salida ¡Wow! Pero usted tiene que saber eso Que ya Que antes de entrar a la prueba Dios ya le puso Una salida Ya hay una respuesta Y por eso yo le he dicho De que salgo Salgo Sí No importa la situación Donde usted esté Si Dios la permitió Usted va a salir Ahora si usted se metió También Dios le va Dios es tan bueno Que también le va a dar salida Claro que sí ¿Por qué entonces Desconfiar De nuestro Dios poderoso O que acaso usted cree Que nuestro Dios No es suficientemente Poderoso Como para sacarle De esa situación Yo le he enseñado Algunos principios De la Biblia Pero usted debe Conocer muchos más Por eso está Usted tiene la palabra De Dios ahí en su mano Y si no la tiene Mi estimado Se está perdiendo Del mapa de su vida Por eso anda perdiendo Por todos lados Porque no tiene un mapa No sabe a dónde ir Ni a dónde llegar Mire Vealo Vea la gente La gente soberbia La gente que Que no tiene a Cristo En su corazón La gente que no Escucha a Dios No escucha la voz de Dios Y que dice No para mí Mi Dios es El dinero Y se agarran Su pacota de billetes Sí Pero se van Se van a dormir Y se van a acostar Que no se duermen Es diferente ¿Verdad? Se van a acostar Se compraron un colchón Este Donde se acuesta el oso Y no sé cómo se llama Ese Pero me gusta ese comercial Se acuesta el oso Ah Rico ¿No? Y este Pero se acuesta Si tengan el mejor colchón Pero si no Si no les da sueño Pues ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Tener un casonón allí De no sé cuántas habitaciones Y este Y cochera para cinco coches Y jardinzote Y toda la cosa ¿Y de qué te sirve compadre? Si nada Si nada Nada más puedes manejar un coche ¿Sí? Nada más puedes ponerte una camisa Nada más Sí Nada más puedes tener una mujer Digo porque el que tiene dos Pues ya ya Es un problema Si con una no puede uno No sé cómo le hacen eso O un marido Sí O no sé Usted que anda ahí Y dice Qué contento está Felipe No, no Le vamos a pasar el tip por ahí Mire Entonces Entonces ¿Por qué? No es el dinero entonces Porque Dios es el único Que nos da seguridad y confianza Por eso es importante Querido amigo O amiga que me está escuchando Que aunque estés pasando Por tiempos difíciles Como los de ahora Ten la seguridad De que el mañana será mejor En Cristo Jesús Y de que si tú confías Y pones toda tu confianza en Él Él no te va a defraudar Él nunca ha defraudado a nadie Porque dice Números 23 19 Que Él Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Dice Ese me gusta Me gusta Me gusta ¿Sabe por qué? A ver Dímelo otra vez Mi estimado Porque Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Dios no se arrepiente Y Él dijo Que nos va a bendecir ¡Wow! Él te dijo Que te va a bendecir Que Él no te va a dejar Ni te va a desamparar Y que estará con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Y que su palabra Él la confirmará Con señales y milagros A su palabra A lo que Él dijo Y si tú tienes La palabra de Dios Por eso dice Aliéntese Anímese No se desanime Versículo 18 Del capítulo 4 De primera de Tesalonicenses Por tanto Alentaos Los unos a los otros Dice Con estas palabras ¿Cuáles palabras? La palabra de Dios La palabra de Dios Le va a animar ¿Sí? No se desanime ¿Qué le dijo ¿Qué le dijo Dios A Josué? Esfuérzate Y sé valiente No te desanimes No temas Ni desmayes No se desanime Lo mejor de su vida Todavía no lo ha vivido Lo mejor de su vida Está por venir Sí doctor Pero eso me lo hubiera dicho Hace 20 años Ahorita que ya estoy En tiempos extras Pues ya no No importa ¿Sabe qué? No importa Si usted tiene 90 años 60 años Si usted tiene 40 Está en la mitad de su vida O mejor Está jovencito todavía Por eso esta niña Que cumple 20 años ¡Felicidades! No hombre No, 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 no No, felicidades Le doy gracias a Dios Le doy gracias a Dios Mire porque Tener el conocimiento de Dios Y el conocimiento Porque acuérdese que la vida eterna Es conocimiento de Dios Conocer a Dios Y por falta de conocimiento Perece el pueblo Pero si usted tiene conocimiento No va a perecer Si usted tiene el conocimiento de Dios Usted no va a perecer Usted va a salir adelante Va a tener éxito en la vida Entonces Querido amigo O amiga Usted y yo necesitamos Conocer a Jesucristo Conocer de la palabra de Dios Conocerle a Él Estar con Él Saber que Él está en nosotros Y si usted nunca le ha dicho a Jesús Que venga a su corazón Que venga a su vida Es el tiempo Porque si no de lo contrario Usted se me va a desanimar Aliéntese Anímese No se rinda Lo mejor Está por venir Está por venir Ciertamente Vienen días buenos Maravillosos para usted Dice Levántate y resplandece Dice Isaías 60 Levántate y resplandece Porque ha llegado Tu luz Ha llegado su luz Querido amigo O amiga ¿Sabe qué? Lo mejor Está por venir Voy a una pausa Y regreso No le cambie Tiempo de despertar Volvemos en un minuto Márquenos Dios le bendice Al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Estás triste Tienes problemas Tu situación es difícil ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda No estás solo Cristo Es la solución Ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos jueves y domingos A las seis de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Te esperamos Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Ya es tiempo de despertar Hazlo con nosotros Continuamos Sobrenatural Eres Dios sin igual Dueño del cielo y mar Sobrenatural 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 Nuestros Sobrenatural Cuídame Sobrenatural Eres Dios sin igual Dueño del cielo y mar Sobrenatural Sobrenatural Continuamos queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, una mañana de viernes, gracias a Dios que es viernes, y gracias a Dios porque usted que cobra la quincena pues hoy va a estar feliz, que bueno que nosotros no cobramos la quincena Y estamos felices Exactamente, sí No, no, pero a nosotros nos toca pagar quincena Uy, se siente bonito Saludos a Isla Dinora, Pedraza Trejo Cumple años también Y hace veinte días tuvo a su nena Felicidades por doble Doble razón Bendiciones para la familia Aguilar, dice, lo estamos escuchando acá en la tenencia Morelos, por cierto, saludos al maestro Bendiciones A Rubén Aguilar Y a su esposa Carmelita, sus hijas, bendiciones, gracias a Dios por sus vidas y a toda la gente, Carmelita Hernández también Pastor, saludos y bendiciones Ay, por cierto, un saludo a Evangelina García Dios de bendiciones José María María de la Luz también Sí, bendiciones Y ahora sí voy a ir, ¿eh, señor Magdalita? Sí, 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 sí Un saludo a Imelda Coria y a su esposo, dice, gracias, dice, para Lulú, dice, y su esposo también, Pepe Gracias, gracias por reportarse esta mañana Y bueno, ya les decía un saludo para todas las enfermeras Olivia, ahí está el saludo para las enfermeras, dice, gracias Leti Salamanca, de aquí, dice, a la gente del hospital civil, dice, hoy va a entrar a su tercera cirugía Wow, bendiciones Dios tiene cuidado, ¿eh? Dios tiene cuidado Por eso, mire, ¿por qué hablar esta palabra? Yo no sabía por qué tenía que hablar, se salió un poquito del ritmo que llevábamos Pero es que alguien la necesitaba Usted confíe en Dios, ponga su esperanza en el Señor Él nunca le va a defraudar Señora Cano, de la Columnia de Guadalupe, dice, saludos y felicidades Dice, para su nieta que cumple dieciocho años, Ariadne Serrano Este, la señora Cano, pues, ¿cuántos nietos tendrá? Yo creo que cada semana cumple años, uno Sí, cincuenta y dos, nada más Se la pasa de fiesta en fiesta Señora Dora del Castre, de acá de Morelia, dice, pide una oración por su esposo Que está enfermo de la columna Con mucho gusto Y pues, ánimo, ánimo Nada de depresión Eso no existe La verdad es que en Cristo somos más que vencedor Recuerde eso Para Dios no hay nada Nada imposible Por cierto, mi estimado Alfred, ¿me puedes dar los números de cuenta que nos están pidiendo de Banamex, por favor? Claro que sí, Banamex, quinientos cuarenta y dos, cuarenta, ciento quince Banamex, quinientos cuarenta y dos, cuarenta, ciento quince Ok, ahí tiene esos números porque ayer me los pedían y les dije que hoy se los iba a dar ¿Sabe por qué? Porque siempre hay gente agradecida con Dios Y yo creo que este ministerio se ha conservado gracias al amor de Dios Y gracias al favor de Dios sobre las vidas de algunos que deciden sembrar en este ministerio Yo le doy gracias a usted, si usted ha sido una persona de esas Y si no, le animo a que sea generoso Mire, dando es como nosotros recibimos Le digo, nunca, nunca hemos cobrado la palabra de Dios Y esto no se cobra, lo hemos dicho así Pero si Dios pone en su corazón el deseo de sembrar en este ministerio Hágalo, ahí tiene el número de cuenta También recuerde que vamos a hacer el congreso El congreso del mes de octubre Un congreso general Usted está invitado, está invitada Y me decían que incluso vamos a poder atender niños Va a haber un congreso paralelo para niños Y va a estar muy bien Van a recibir también enseñanza Y esto también va a ser allí en el hotel Diana del Bosque Estamos contando con que vendrán gente especialmente para trabajar con los niños Y enseñarles de la palabra de Dios Y poner los principios básicos en el corazón de los niños Y de los adultos Pues obviamente también desde los 12 años en adelante Usted puede ir al congreso Y será una bendición Este congreso va a ser que días, ¿te acuerdas? El 29, 30 y 31 31 de octubre Incluso el día primero de noviembre O sea, está un poquito largo Pero va a ser de mucha bendición Tampoco se va a cobrar el congreso Si es de que igual este número de cuenta le sirve a usted para apoyar Si usted siente en su corazón apoyar el congreso Hágalo también A través de ese número de cuenta No hay ningún problema Todo es para que el reino de los cielos sea expandido Para que sea establecido el reino en la vida de muchas personas Para que conozcan a Cristo Jesús Para que no por falta de conocimiento Perezca nuestro pueblo Entonces, si usted se quiere inscribir Fíjese, si quiere inscribir al congreso Inscribir a sus niños Esto sí va a tener un costo Porque la atención a niños va a tener un costo No es la palabra Es el costo del cuidarle a los niños El darles un refrigerio El darles material para ¿Cómo se llama? Para trabajar Para trabajar Sí Material didáctico Exactamente Inscríbase al correo electrónico CongresoFuenteDeVidaMorelia Sí ArrobaOutlook.com Lo vuelvo a repetir El correo es CongresoFuenteDeVidaMorelia ArrobaOutlook.com Eso de Outlook se escribe O-U-T-L-W-O-K de kilo ¿Sí? Outlook.com Y sus donativos igual al número de cuenta de Banamex Banamex 542-40-115 Ahí está O también puede inscribirse por teléfono Si usted no tiene su correo electrónico Agarra el teléfono Un teléfono de casa 314-3909 en horas de oficina 314-3909 en horas de oficina O bien Hable al celular 44-3259-1238 Ahí están las tres formas de inscribirse al Congreso Inscríbase al Congreso No tiene costo Pero necesitamos que se inscriba Porque entre más pronto se inscriba Usted tendrá un mejor lugar para la atención Y nosotros tendremos la capacidad O más bien nos prepararemos para recibirle mejor Dios le bendiga Entonces ahí está También recordarles la cena de matrimonios La cena de matrimonios Wow, eso va a estar interesante Sí, definitivamente 4 de septiembre Viernes Viernes 4 de septiembre Un gran fiestonón Sí, va a estar muy bueno Sobre todo las sorpresas que va a haber ahí No, la sorpresa es que va a haber suena Y la palabra Y la palabra que vamos a tener Una palabra de veras Que como matrimonios necesitamos No importa la edad o el tiempo que usted tenga de casado De veras que va a estar bueno esto Mire, la institución del matrimonio se hizo en el cielo No se hizo aquí en la tierra Porque nació del corazón de Dios La institución del matrimonio Ah, pero el mantenimiento se da en la tierra Es decir, este auto está construido en Alemania Pero, ¿dónde le va a dar el mantenimiento? Aquí en México Aquí en México O sea, el mantenimiento a su matrimonio ¿Y desde cuándo? Ya tiene su matrimonio ¿Cuántos kilómetros ha recorrido? Y no lo ha llevado a afinación y balanceo Es que, mire cómo somos, ¿verdad? Nos procuramos las cosas materiales Pero las espirituales las dejamos ¿Por qué su arbolito no produce? Porque no lo cuida ¿Sí? Porque la semilla que sembró No es semilla buena Pero si usted siembra semilla buena Semilla mejorada Y usted le da buen cuidado A esa plantita que ya creció Va a crecer tan hermosa Que va a dar buen fruto Ah, usted espera buen fruto de su matrimonio Pero si no la atiende No lo atiende Sí, sí Ay, pues Caliéntate las cosas si quieres Si quieres Y si no Ah Sí ¿Sí? No, ¿verdad? Este ¿Te quiere comprar ella unos zapatos? Pues no te compré unos el año antepasado Bueno, más o menos Ya sabe Le invitamos pues A que le dé mantenimiento a su matrimonio Gracias Confía en Dios Anímese No se desanime No desmaye Dios está con usted Lo mejor de su vida Está por venir Aún no lo ha visto No ha visto los mejores días No se ha vestido con los mejores vestidos No se ha puesto los mejores zapatos Todavía algo está por venir Créale y confíe en Dios Y usted saldrá de esa situación De esa enfermedad No será eterna No será eterna Dios tiene control de las cosas Oremos juntos Padre, te damos gracias por este día Gracias porque tú has sido bueno con nosotros Bendice a cada persona que nos ha escuchado Señor Y tú conoces su situación Sus problemas Dales una solución a ellos Señor Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús A nosotros Señor Guárdanos en el hueco de tu mano también Y a cada una de las personas que nos llamaron Bendícelas de una manera especial Te lo pido en el nombre poderosísimo De nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Nos despedimos mi estimado Bendiciones para todos Nos escuchamos mañana Dios mediante Recuerde que al que cree Todo le es posible Todo le es posible Pedimos mi estimado Que Dios les bendiga Y no se lo olvide Mañana sábado de mujeres Dios es bueno Ah sí, mañana vienen las mujeres Uy, ellas tienen mucho de que hablar Sí, sí, sí Dios les bendiga a todos Sean felices Sonrían La vida es bella Hasta mañana Por hoy es tiempo de hacer una reflexión Y creer más Para que todo se nos haga posible Es tiempo de despertar Por ahora damos fin a nuestro espacio Pero regresaremos en nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo de despertar Es tiempo de despertar Es tiempo de despertar